...de proteger a la familia Lazo hasta subirlos a un bus. El candidato relató lo sucedido y denunció que los agresores eran extranjeros. Agredidos por pandillas de mercenarios extranjeros que lanzaron piedras, palos, patadas, puñetes y nos amenazaron con cuchillos. La Policía Nacional actuó correctamente, nos dio protección hasta llevarnos a un bus de la Policía Nacional. También se reportaron incidentes dentro del estadio durante el encuentro futbolístico. Mientras Lazo recibía muestras de respaldo, simpatizantes del oficialismo que portaban bubucelas o cornetas los acallaron con el sonido. En estas imágenes se ve como un hombre recibe un puñete mientras los uniformados tratan de calmar a los asistentes. Cuando el candidato y su familia se aprestaban a salir del Coloso del Batán, fueron advertidos por las autoridades policiales de la presencia de un grupo de personas al parecer en actividad agresiva en los exteriores. Diversas reacciones provocó la agresión en contra del candidato de la Alianza Creosuma. Políticos se han solidarizado, mientras Alianza País niega estar detrás de estos incidentes. Paul Romero con más. La agresión al candidato presidencial Guillermo Lazo y su familia fue rechazada por diversos sectores. Carlos Aguinaga, expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, señaló que los actos de violencia no pueden considerarse infracciones electorales, que se tratan, dijo, de algo más grave. Fue el cometimiento de delitos que están tipificados por el Código Orgánico Integral Penal. Esto ya no es campaña, esto es una subversión, esto es una instigación a cometer otro tipo de delitos. Entre los que se sumaron al rechazo está el contendor de Lazo. El candidato presidencial Lenín Moreno escribió en su cuenta de Twitter, ninguna expresión de intolerancia es aceptable, venga de donde venga, rechazamos los actos de violencia a la salida de la Atahualpa. También el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, se solidarizó con Lazo y rechazó la violencia. El expresidenciable Dalo Bucarán calificó de desadaptados a los agresores. Y la excandidata Lorde Estiván pidió parar los actos de cobardía. Esta mañana el coordinador político de Alianza País, Oscar Bonilla, deslindó cualquier responsabilidad del movimiento oficialista en las agresiones. Evidentemente el movimiento Alianza País no ha estado presente de manera orgánica, no ha promovido estos hechos, no los ha incitado y los rechaza contundentemente como siempre lo hemos hecho. Aguinaga señaló que el gobierno y las autoridades de justicia deben actuar de oficio para identificar a los responsables. Pero también hay una obligación del Estado de investigar hasta las últimas consecuencias la identidad de estos personajes y quién está promoviendo estos actos. Añadió que así se frenaría cualquier foco de eventuales incidentes el día de las elecciones. Todos los fiscales del país estarán disponibles durante las elecciones de este domingo en previsión de infracciones o delitos que alteren el proceso electoral. Hoy se realizó un taller para coordinar este operativo. Los detalles con Francisco Garces. Los fiscales provinciales se dieron cita en Quito para un taller con personeros del Consejo Electoral.